La violencia del crimen organizado sigue golpeando con fuerza a México. Este fin de semana las autoridades informaron que 47 personas fueron asesinadas en distintos hechos en Ciudad Juárez. Este lunes también se encontraron los cuerpos de tres hombres asfixiados y torturados dentro de un automóvil Jaguar con matrícula del estado de Tejas. También se reportó la muerte de cuatro personas en otros incidentes aislados. En lo que va del 2010, 1.852 personas han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Y en otro hecho de violencia fue secuestrado el alcalde de Santiago, una localidad de las afueras de Monterrey. Se trata de Edelmiro Cavazos, quien según revelaron las autoridades fue interceptado por un hombre armado en horas de la madrugada. El estado de Nuevo León, cuya capital es Monterrey, ha sido testigo de numerosos hechos violentos recientemente, como el atentado del domingo contra las oficinas de Televisa. Y para profundizar sobre este asedio de la violencia de los grupos de narcotraficantes, nos acompaña desde la Ciudad de México el analista de seguridad, Samuel González. Samuel, gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Qué está pasando en México, en estos estados donde la violencia del narcotráfico arrecia? Más muertes, más secuestros, más ataques a medios de comunicación y ahora los criminales ni siquiera respetan las iglesias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se puede detener el avance de la violencia? Bueno, Patricia, hemos tenido esta espiral por los últimos seis años. Ciertamente en los últimos cuatro hemos visto que cada vez más se utilizan estas técnicas que son bastante similares a las utilizadas para llamar la atención, por ejemplo, en otras zonas como en Afganistán o en Irak. Y bueno, es una estrategia de confrontación contra el Estado y entre los grupos de delincuencia organizada, Patricia, la que estamos teniendo en México. ¿Qué debe cambiar en la política gubernamental del presidente Calderón contra el narcotráfico para que empiece a funcionar? Bueno, los ámbitos que ha estado usando el gobierno federal fundamentalmente son básicamente la utilización del ejército y de las policías federales para golpear a distintas organizaciones criminales. Esto lo hemos visto de manera reiterada en las aprehensiones que cotidianamente está realizando. Pero junto a esto, lo que más ha fallado sin duda alguna es el desmantelamiento de la empresa criminal de México, de las organizaciones mexicanas que continúan sin mucha afectación, dado que no están siendo utilizadas instrumentos como la confiscación de activos y la extinción de dominio que ya están autorizadas en la ley. Y además, muchas de ellas cuentan con el apoyo de antiguos efectivos policiales y militares. ¿Qué tanto se ha avanzado en la depuración de las fuerzas del orden? Mira, Patricia, ahí tienes tú efectivamente que la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga a que todas las policías federales, estatales y municipales estén certificadas, es decir, que pasen por el procedimiento de control de confianza. Desafortunadamente, no se ha avanzado, a pesar de que la ley tiene ya un año y medio lo suficiente, no se ha ido a paso suficientemente veloz para poder limpiar a estas policías, Patricia. Y las fuerzas de seguridad, ¿cuentan con el apoyo de los mexicanos, de la gente común y corriente que denuncie? Este es un problema grave, Patricia, porque efectivamente hemos visto ya, por ejemplo, en Ciudad Juárez, la presencia de las fuerzas federales, primero el ejército, luego la policía federal, durante un año y medio. Y como tú recuerdas, la semana pasada, pues algunos policías federales se insubordinaron contra sus jefes denunciando actos de corrupción. Es decir, tienes ahí elementos que todos los periódicos han destacado en el sentido de que la limpia de las policías no ha sido suficientemente efectiva. Por eso, el propio embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, afirmó que este proceso iba a durar muchos años. La ley es clara, deben todos los órganos limpiar a sus policías en el más corto periodo de tiempo. ¿Es una opción legalizar las drogas como lo propuso Vicente Fox y elegir los jefes de policía o el jefe de policía por voto popular? Bueno, yo creo que elegir los jefes de policía por voto popular no lleva a ninguna parte. Eso me parece un asunto verdaderamente demagógico. En torno a la legalización de las drogas, yo creo que toda la política mexicana va a estar, digamos, vinculado a lo que esté pasando en los Estados Unidos. Tú sabes que en los Estados Unidos, Patricia, han tenido ya un proceso en donde más de 15 estados tienen todas estas leyes de marihuana médica. Y bueno, pues el momento importante se va a dar en noviembre cuando en California se voten lo que tiene que ver con esta propuesta para legalizar el consumo de marihuana en ese estado. Así que nosotros estamos vinculados a lo que se decide en los Estados Unidos. Aquí el tema se está discutiendo. Es efectivamente un punto que está en el debate nacional y que yo creo que se debe conducir con una gran prudencia para poder ir exactamente en los mismos términos internacionales.